El accidente se había registrado en este mismo punto de la costanera de encarnación donde la víctima tras ser impactado por la parte trasera de su motocicleta quedó por esta columna. Las heridas lastimosamente fueron mortales y la policía con la fiscalía luego de confirmarse el deceso de la víctima allanaron una vivienda y detuvieron al supuesto autor del accidente quien en esa ocasión no se había quedado para auxiliar a la víctima. El accidente de tránsito El jefe de la comisaría 106 La persona quien sería el supuesto autor ubicado en la etapa 2 del barrio San Pedro En donde se procedió al allanamiento del domicilio del señor Esteban Mateo Cardoso Putcal Paraguayo Soltero 20 años de edad Domiciliado en ese lugar quien se procedió en su detención y la incautación de una motocicleta involucrado en este percance de este hecho Ocurrió el hecho según testigo presencial que se encontraba en el lugar que estos dos vehículos involucrados en estas dos motocicletas Se iban por la misma dirección y que en un momento dado se produjo una colisión en la parte de trasera de la motocicleta En donde esta víctima fatal cayó por una... ahí en el lugar y sufrió lesiones en la parte de los pulmones Y seguidamente fue derivado hasta IPS Y el día domingo siendo a las 14 y 10 horas se produjo su exceso Y el día de ayer ya el padre de esta víctima fatal se personó conjuntamente con este testigo presencial Ahí donde ocurrió el hecho a fin de ampliar la denuncia Y el día de hoy ya se produjo el allanamiento y la detención del supuesto autor Aún quedan rastros de este accidente que lastimosamente fue fatal La abogada Griselda González lleva la investigación con relación a esta causa Y este hombre hoy detenido será imputado en las próximas horas por omisión de auxilio